El pobre Jranfis, un hombre que ha luchado tanto, ¿eh? Se lo llevaron por la vía del ponche. Señores, el ex-candidato, no fue candidato, aspirante, fue, vea. Jranfis dice ser víctima de conspiraciones del Estado. Están conspirando contra él, dijo él. Jranfis Domínguez Trujillo, aspirante a presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, declaró que este, que la decisión de la Junta Central Electoral de rechazar su candidatura fue por una política de gobierno. Dice que le están armando un muñeco. Ese muñeco lo tenían armado ya hace tiempo. Fue una decisión eternamente política motivada por el poder del Estado, por el temor que tienen de esta candidatura, manifestó el nieto del excelentísimo Trujillo. Este proyecto no es para hoy. Seguiremos luchando para hacer respetar nuestro derecho y la voluntad de todo un pueblo que sigue transformación de la República Dominicana. Asimismo, afirmó ser víctima de conspiraciones del oficialismo desde el momento que anunció sus intenciones políticas, señalando que fue objeto de rumores falsos durante el inicio de su proyecto. Debido al anterior, Dominguez Trujillo aseguró que se vio en obligación de financiar el 85% de su campaña el mismo. De igual forma, calificó de vergonzoso el fallo de la Junta Central Electoral e indicó que le correspondiese su cargo. El hombre quiere estar ahí, señores. Hicimos un sondeo hoy también, salimos a las calles para preguntarle a la gente que se iba a poner un colmado ahora, a ver en qué puede desempeñar Rafi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia. Yo pienso que ese hombre sabe que no iba a pasar para ningún lado, porque nada más con el apellido que él tiene, con eso sabe que no va para ningún lado. Con la historia que hay aquí con ese apellido, él sabe que no va para ningún lado. Y la gente así lo promueve y tiene una tasa de rechazo muy fuerte. Aunque hay mucha gente también que lo ha apoyado porque le apoyaron en el partido. Yo voy a sacar un partido, Jorge, vamos a ponerlo para eso. ¿Cuántas firmas necesitamos? ¿Cuántas firmas necesitamos? Si es siendo firmas, yo pongo hasta a los ciegos a firmar, porque hay unos partiditos fuertes. Pero si que ahora viene una ley que va a eliminar esos partidos, vea. El que no saque de un 1%, si usted no saca un 1% de abajo. Vamos a firmar uno, Jorge y yo, vamos a firmar un partido, ya la gente sabe. Señores, Rafa y Domínguez, él tiene buenas intenciones, supuestamente. Pero le arman su muñeco. Se la arma a los que tienen tiempo ahí. No se la van a armar a él. Sacan a Leonel, que es el león. Qué palabra, compañero. Bien. Sacan a Leonel, que no es un gatico. Y le quitaron la esposa. Que será, Rafa, por suerte, que si sigue hablando, cae preso ahorita. Eso es así. Si sigue hablando, le va mal. Para que usted tenga una idea. El pobre Rafa, yo pienso que, que ese caballero tiene, él cae bien como ministro, lo mando para la frontera, para allá, eh. Eh, a acabar con eso ahí documentado, a poner las reglas. Lo pongo ministro de Agua y de Villalonda. ¿Cómo usted lo pondría? ¿El ministro de Educación? No. El ministro del Ejército. Del Ejército. ¿Cómo es? ¿Admirante? Al otro yo le doy un 5% de Estado. Mira, así mismo, hay muñecos ahí mismo y los armas.